Entonces, formalmente, quiero darle la bienvenida a todas ustedes y gracias al mismo tiempo por estar aquí con nosotros. Quiero recordarles que este Lunch Unilever es patrocinado por la organización Family Partners de los condados de Movis & Society. Mi nombre es Patricia Houston y estoy aquí en compañía de Brenda Figueroa, que viene de la organización SPAN. Brenda, bienvenida. Gracias, Patricia. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Gracias a ti por estar con nosotros. Quiero recordarle que esta presentación va a ser grabada con el propósito de compartir con otras familias la información que compartimos aquí y al final vamos a darle tiempo a ustedes para preguntar cualquier pregunta que tengan a Brenda y para lo que necesiten vamos a dar aquí disponible y esa parte no va a ser grabada. Entonces, nuevamente quiero dar las gracias y las bienvenidas a todos. Vamos a comenzar. Brenda, vamos a comenzar primeramente hablando para que tú nos explique a nosotros qué es la organización SPAN. Bueno, primero que nada, quiero decir un poquito sobre mi rol en SPAN porque ustedes quizás a través de su jornada van a conocer varias personas en SPAN y todas tenemos distintos roles porque nuestra organización, la manera en que funciona, tenemos tantas grants, subvenciones ayudándonos que cada cual ejerce de una manera diferente. Yo soy la directora de los Centros de Información de Salud Familia a Familia en New Jersey y Padre a Padre en New Jersey. También soy una especialista de grupos bilingües cubriendo por ahora los condados de Passaic y Hudson. En adición, lo que me trajo a mí a SPAN es que yo soy mamá de dos jóvenes adultos con discapacidades y eso es parte de lo que me trajo no solo a New Jersey, pero a SPAN. So, para empezar, SPAN es la red de defensoría de padres. Es una organización sin fines de lucro que proporciona información, recursos, apoyo y asistencia en defensoría para las familias, los profesionales, legisladores o personas que pueden hacer cambio a las políticas de nuestro estado y nuestros colegas en distintos centros de padres a través, eso quiere decir en otros estados, nosotros les damos también apoyo. La visión de SPAN es que todas las familias tendrán los recursos y el apoyo que necesitan para garantizar que sus hijos se conviertan en miembros, participantes y contribuyentes de nuestra comunidad y sociedad. Nuestra misión es empoderar y apoyar a las familias e informar e involucrar a profesionales interesados en el desarrollo saludable y la educación de niños y jóvenes, pero nuestro principal compromiso es con los niños y las familias con mayor necesidad debido a una discapacidad o necesidades especiales de salud o de salud mental debido a pobreza, discriminación, ya sea basada en raza, etnia, género, identidad de género, orientación sexual, idioma, estatus inmigratorio o sin hogar y la participación a los sistemas del bienestar infantil o justicia juvenil dependiendo de la ubicación geográfica u otras circunstancias especiales. Nuestro lema es padres empoderados, educados, comprometidos y efectivos. Muy buena información. Muchísimas gracias Brenda por esta información. Gracias también por hablar un poquito de ti porque también es importante que las familias que están aquí con nosotros compartiendo y también las familias que van quizá a ver el video sepan también del papel que tú desenvuelve dentro de la organización. Muchísimas gracias por todo eso. Y como dije anteriormente, muchísimas gracias por tomar el tiempo y venir aquí y explicarlo en referencia de lo que es SPAN. Entonces, Brenda, vamos a hablar un poquito más de cuáles recursos tienen ustedes disponibles que la familia pueden beneficiarse por medio de SPAN. Ok. Pues los recursos que tenemos disponibles, primero que nada, en el sitio web de SPAN, el website, la página de nosotros, tiene cientos de recursos que se pueden bajar o descargar relacionados con la primera infancia, la intervención temprana, educación y educación especial, sobre liderazgo de los padres, de la atención médica, las necesidades especiales de salud y eso incluye salud mental y mucho más. Muchos de nuestros recursos están disponibles en español y a veces en otros idiomas también. Además, SPAN tiene una línea de atención que en inglés se le llama el warm line, a la que las familias y profesionales pueden comunicarse para obtener asistencia individual relacionada con la intervención temprana o la educación especial y las necesidades especiales de atención médica. Nosotros también ofrecemos muchos talleres para las familias y profesionales, tanto virtuales como en persona, sobre diversos temas como los derechos básicos de educación especial, componentes claves del plan educativo individualizado, transición a la vida adulta, educación y derechos de atención médica en los sistemas de justicia juvenil y de protección infantil, entre otros. También nosotros publicamos un boletín electrónico semanal que en inglés se llama The Bridge, en español El Puente y lo tenemos actualmente tanto en inglés como en español. Sale todos los miércoles y tratamos ahí de destacar noticias y nuevos recursos y eventos que nosotros mismos estamos llevando a cabo. Brenda, ustedes tienen muchísima información referencia a recursos. Ustedes hacen mucho por las familias con niños y personas que están pasando por circunstancias difíciles. ¿Cuál es el proceso de estar involucrado con SPEND? ¿Cómo es ese proceso? ¿Podrías explicarlo? Sí, para recibir la asistencia individual que mencioné anteriormente, usted puede llamar a nuestro número gratuito que cuando terminemos aquí yo le voy a dar toda la información de cómo conectarse a nuestro website y los números de teléfono. Entonces, un especialista de recursos familiares, en inglés, por sus siglas en inglés, le va a devolver la llamada en un periodo más o menos de 48 horas. Eso es lo que nosotros tratamos. Esto nos incluye fines de semana. También tenemos especialistas en recursos familiares bilingües que pueden brindar asistencia en español y usamos una línea de idioma para ayudar a las familias que hablan otro idioma. Y una vez se contactan, nosotros podemos entonces darle esa asistencia individual dependiendo de lo que requieren. Los grupos también pueden solicitar organizar un taller virtual, o sea, hacer anfitriones de un taller ya sea virtual o en persona, poniéndose en contacto con la directora de capacitación de padres profesionales, Janine Brinkley. Además, a menudo, nosotros también tenemos muchas oportunidades para voluntarios y esas oportunidades son tanto virtuales como en persona. Gracias, gracias por esa información. Y Brenda, ¿no puedes explicar un poquito? ¿Hay algún costo para las familias involucrarse con ustedes? Los servicios de SPAN se brindan sin costo a las familias, ya que nosotros estamos financiados por varias subvenciones tanto federales como estatales. Ahora, si un grupo desea un taller personalizado, puede ser que eso involucre una tarifa, pero no, en términos generales no hay costo. Y ya cuando la familia, vamos a decir, lo contactan a ustedes y ustedes contactan a la familia también. El proceso de ser aprobado por cualquier servicio que pueda necesitar esa familia, ¿más o menos cuánto dura ese proceso? Si nos puedes explicar un poquito, por favor. Ok, pues nosotros tratamos, como mencioné, de contactar dentro de 48 horas. Ahora, una vez contactamos, se hace el intake inicial, o sea que nosotros tomamos toda la información. Y de acuerdo a eso es que nosotros podemos entonces ayudar a la familia. Una vez ese especialista de recursos familiares se pone en contacto, puede ser que en ese mismo instante te puede dar la ayuda que tú requieres. Pero en otras ocasiones hay veces que tenemos que hacer referido dentro de nosotros mismos de SPAN o a otras organizaciones para asegurarnos. Tú sabes que la familia está recibiendo toda la ayuda que requiere. Y entonces, por ejemplo, porque yo sé que tú mencionaste diferentes servicios, diferentes recursos cuando comenzamos a practicar. Más o menos, ¿cuáles otros servicios hay disponibles que la familia podrían beneficiarse? Y, you know, si nos puedes especificar un poquito más. Ok, bueno, nosotros ofrecemos cursos de capacitación para padres de recursos de SPAN. El curso SRP, por su sigla en inglés, se ofrece tres veces al año en inglés y una vez al año en español. El curso es gratis para voluntarios y ustedes harían un compromiso de servir con cierta cantidad de horas, que serían 30 horas de voluntariado durante el año, luego de que finalice el curso. Eso es una oportunidad y esas oportunidades de voluntariado se brindan regularmente, pueden ser tanto virtual como presencial. Hay muchas maneras en que nuestros SRPs nos ayudan. Ahora, si un padre profesional no puede o no quiere hacer el voluntariado, este taller de capacitación tiene un costo de 350 dólares. En adición, nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro canal de YouTube, que incluye muchas grabaciones de video y seminarios web que ya han ocurrido. Y algunos de ellos tienen los subtítulos en español. Eso es otra área donde podemos ofrecer esos recursos. Inclusive, acabamos de ofrecer una mini conferencia de educación especial con temas relacionados al regreso de clase. Y esas grabaciones van a estar pronto disponibles en nuestro canal de YouTube. También nosotros somos muy activos en las redes sociales. Compartimos enlaces a nuestro canal de YouTube y a nuestro website constantemente. Ofrecemos oportunidades para las familias y los jóvenes para que desarrollen sus habilidades de liderazgo y defensa durante todo el año. Gracias, gracias por toda esa información. Brenda, vamos a hablar un poquito de la importancia de las familias estar involucradas y también abocar por los servicios que ellos necesiten. Háblame un poquito de eso. Las familias y los cuidadores son la constante en la vida de un niño. Ellos son quienes conocen mejor a su niño. Ustedes son los expertos en sus hijos. Y ustedes pueden ayudar resaltando esa fortaleza. Ustedes también serían parte del equipo para la IEP, que es una parte que a veces los papás no necesariamente entienden que ustedes son parte de ese equipo. Y eso es sumamente importante. Ustedes también pueden contribuir en distintas maneras, teniendo también altas expectativas de sus hijos y haciendo que los profesionales también tengan altas expectativas de sus hijos. Participar en actividades escolares y en el distrito escolar es sumamente importante. Y también en grupos como este, el de ustedes aquí en Family Partners, son importantes porque ustedes están abriendo y formando una comunidad que puede entonces apoyarse el uno al otro y apoyar a sus hijos. Y eso es sumamente importante. Sí, sí, demasiado importante. ¿Y por qué tú, Brenda, tú piensas que algunas veces las familias tienen ciertas dificultades acudiendo a ciertos servicios o preguntando o también ciertas dificultades haciendo esa llamada que es sumamente importante? ¿Por qué tú piensas que algunas veces es eso? Muchas veces las familias pueden tener desafíos porque no conocen sus derechos básicos, por ejemplo, en educación especial. Y no entienden cómo ese proceso debe funcionar. Puede ser intimidante participar en una reunión donde tú estás sentada y quizás tienes a alguien a tu lado, tú sabes, ya sea tu pareja o alguien que conoce al niño. Y el resto son todos profesionales ahí, tú sabes, es un ambiente que puede ser, especialmente cuando uno no tiene el conocimiento, intimidante. También, tú sabes, culturalmente a nosotros nos han enseñado, tú sabes, que al profesional se respeta y uno no cuestiona. Y eso a veces como que nos aguanta de hacer las preguntas que debemos estar haciendo. Porque como mencioné anteriormente, nosotros somos también los expertos en nuestros hijos. Bueno, hay veces que lamentablemente algunas escuelas no le dan esa bienvenida a todos los padres y familias. Y eso también puede ser una barrera. Y bienvenida me refiero a que ustedes no sienten que es un espacio seguro. Hay veces, por ejemplo, que de entrar uno a la escuela ya estamos viendo gente con actitudes. Y eso tiende como que aguantarnos un poquito. Así que la mejor manera de nosotros abogar de una manera efectiva para nuestros hijos es entender esos derechos para seguir a ser valido. Y ahí es donde nosotros podemos ser un gran recurso. Gracias, gracias por informarnos. Esta información que es sumamente valiosa porque nosotros entendemos la importancia de que las familias sean las primeras personas que cuando necesiten algo sean los primeros acudiendo a esos servicios y abogar por esos servicios y estar ahí presentes. Muchísimas gracias por reiterar eso. Gracias. Y Brenda, vamos a hablar un poquito en referencia. Sé que mencionaste en referencia de los contactos, número de teléfono. Y eso no puede decir cuáles son esos números de teléfono que las familias pueden contactarse o los emails o el website de ustedes. Ahora mismo en el chat acabo de subirlo tanto el website que es fanadvocacy.org. Este también le puse donde pueden contactarnos de manera electrónica. Pero el número de teléfono es 973-642-8100. Ahora, el número gratuito es el 1-800-654-7726. También un correo electrónico general que tenemos es el que es info at spanadvocacy.org. O sea, info arroba spanadvocacy.org. Y también le puse el enlace para el calendario de evento. Mi recomendación es que se conecten a nuestro boletín para que así tengan información actualizada, que nos busquen en los medios sociales, que muy pronto le puedo compartir distintos páginas y grupos que tenemos para que así se mantengan al día de lo que está ocurriendo. También les compartí ahí mi correo electrónico para si tienen cualquier tipo de preguntas o dudas. Gracias. Y quiero recordarle que toda la información en referencia de los contactos, número de teléfono, email, website y todo eso, esa información va a estar debajo de este video. Ustedes van a tener toda esa información en el mismo video debajo y en los detalles. Toda esa información va a estar disponible para ustedes. Brenda, estamos casi llegando al final de este Launch on Learn. Pero antes de finalizar, ¿hay algo que quisiera compartir? ¿Algo más que quisiera compartir con nosotros? Una de las cosas de entender nuestra organización es que nosotros entiendan a Stan como la sombrilla. Y debajo de esa sombrilla hay muchas distintas propuestas que los pueden ayudar a ustedes en distintas etapas. Por ejemplo, yo estoy en proyectos donde los pueden ayudar a ustedes si ustedes tienen un grupo consultivo de educación especial a cómo desarrollarse. Pero también hay otras propuestas como la de padre a padre, donde tratamos de conectar a los padres y hacer un match basado en las discapacidades para que se puedan apoyar emocionalmente. Y hay otros como el que mencioné hoy muchísimo, que es lo que llamamos nuestro centro de capacitación, donde el fin es capacitarlos a ustedes para que ustedes sean los mejores defensores de los derechos de sus hijos. Así que por eso vuelvo y les digo, chequeen nuestro website. Ahí van a ver todos los proyectos y los programas, tanto regionales, estatales y tenemos a través de la nación, nacionales, muchos proyectos también con mucha información útil. Y estoy a la orden para que me manden correos electrónicos y yo poder conectarlo a la persona correcta. Brenda, muchísimas gracias por toda la información que ha compartido aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Darte las gracias por estar aquí, tomar el tiempo y compartir toda esa información con nosotros. Y también a las personas que están aquí presentes por acompañarnos en este lunch en general. Muchísimas gracias y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.